Hola a todas, hoy jueves 19 de mayo de 2022, siendo las 8 y 28 a.m. damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria número 5. Un saludo muy especial a nuestro alcalde, Claudio Espinosa Márquez, a la gestora social américa Sierra Quiroga, a mis compañeros de la mesa directiva Juan Pablo Lentoya y Sara Caterine, a los honorables concejales que se encuentran hoy presentes en el recinto, a Juan Carlos Torres Maríaca, delegado de la presuntiva, Lucrecia Nandoña Ruiz, otra lora del municipio de Viva, a Paula Andrea Taborda y a todo nuestro equipo de trabajo, a los secretarios y a los gerentes de los clientes descentralizados, al gabinete juvenil, a toda la comunidad que nos acompaña en las barras y a través de las redes sociales del consejo, a todos un saludo muy especial. Rápidamente, el día de hoy les voy a hablar de un animal muy especial que es la ballena cordobana. Es conocida como ballena de las grandes alas con sus grandes alentos pectorales que le van a medir 5 metros. Se le llama corobana o yubarta por la costumbre de arquear el lomo antes de su dormisa. Miren hasta 18 metros y las hembras son más grandes que los machos. Poseen un peso de 40 toneladas y pueden vivir hasta casi 100 años. A Colombia migran desde las aguas frías del polo sur en un viaje de más de 8.000 kilómetros durante dos meses aproximadamente. Llegan en mayo y se van a finales de octubre. Esta ballena está en un día de extinción, pero se está recuperando, aunque muy lentamente, entre las amenazas naturales están las orcas y los tiburones que se comen sus crías. Sin embargo, el hombre ha sido siempre su principal causante de su declive y de su vulnerabilidad. Señora secretaria, sírvase perificar el coro. ¿No piñamos? Con sus buenos días, señora Presidente, Julián Andrea Álvarez Salazar, Vicepresidenta, Sara Caterina y Juan Ruiz, Vicepresidente, Vic, segundo Juan Carlos, Juan Pablo Montoya Castañeda, un saludo muy especial al señor alcalde, Raulio Lucio Espinoza Márquez, a su señora señora magistrada social, Erika Sierra y Loga. Un saludo muy especial a los honoradores constitucionales que se encuentran dentro del recinto, el doctor Vélez Quintero, Juan Carlos Pérez, Juan Carlos Pérez, Juan Fernando Uribe Restrepo, Juan Fernando Uribe Restrepo, Carlos Manuel Uribe Mesa, Carlos Agosto González Tancur, Bernardo Buracaya, Sergio Molina Pérez, José Luis Maldonado Sánchez, González Ochoa, David Fonsor Rodríguez Poblave, Lucas Gabriel Henao, Efraín Echeverriji, y Leo Alessander Alzate Suárez. Un saludo muy especial para la Contralora Municipal, la doctora Lucrecia Londoño Muíles, un saludo muy especial para quien su equipo de trabajo que la acompaña, también para el equipo de trabajo de la personería municipal, que se encuentra el doctor Juan Carlos Torres Mariaca, un saludo muy especial para los secretarios de despacho del gabinete municipal, que se encuentran en este momento acompañándonos el día de hoy, en la instalación de las 10 clases. Un saludo muy especial también para las personas que se encuentran en las barras y para el equipo de trabajo de el consejo municipal y el equipo de trabajo del señor alcalde, pero hoy no son los primeros amantes. Un saludo muy especial también para todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Señora presidenta, o voy a proceder a llamar a la lista. Julián Andrea Álvarez Salazar. Presente. Saracaterina Rincón Luis. Presente. Juan Pablo Montoya Castellet. Buenos días, presente. Nueva Alexander Elzate Soares. Buenos días, presente. Efraín Echeverry Gil. Buenos días a todas y todos. Efraín Echeverry Gil. Presente, señora secretaria. Buenos días. Lucas Cabellanao. Gabrianao Lucas, presente. Señora secretaria, oficina para todos. David Alfonso, lo de mi arroyado. Muy buenos días para todos y todos. David Otoño presente, señora secretaria. José Luis Magdalenao Sánchez. Muy buenos días para todos y todas presentes. Gonzalo Pesa Ochoa Muy buenos días para todos y todas, presente, señora Quintaria Sergio Molina Pérez Muy buenos días, presente Bernardo Lugatario Presente y buenos días para todos y todas Carlos Alonso Sabetanú Muy buenos días, presente Paula Antón Estrepo Garcés Respecto, Pablo, muy buenos días, presente, señora Quintaria Carlos Alonso Lugatario Carlos Manuel Lugatario Presente Juan Fernando Lugatario Buenos días, Juan Lugatario Juan Carlos Vélez Mesa Juan Carlos Vélez Mesa Leonel Vándo Vélez Presente, señora Secretaria Señora Presidente, con sus 17 concejales presentes al coro para deliberar y decidir Señora Secretaria, sirvo hacer lectura al coro Sí, señor Primero, himno del municipio de Vigado Segundo, lectura del decreto número 0000291 del 18 de mayo de 2022 Por medio del cual se cita sesiones extraordinarias al Consejo de Vigado Tercero, instalación de las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Vigado Correspondientes al mes de mayo de 2022 Por parte del doctor Braulio Alonso Espinosa Márquez, alcalde municipal Cuarto, lectura de comunicaciones Quinto, conservación de sus proposiciones Señora Presidente, se encuentra elegido orden del día en su integridad Pongamos a consideración el orden del día y nominadas Julián Andrea Álvarez Alasada Sí, al orden del día Sara Caterina Elví Conduí Sí, al orden del día Pablo Montoya Castañeda Sí, al orden del día León Esa de Nalsate Soares Sí, al orden del día Efraín Echeverri Al orden del día Lucas Gabriel Venao David Alfonso Rodríguez Agabéz José Fernando Sánchez González Ochoa Sergio Molina Pérez Bernardo Muracay Carlos Augusto Rosa Betancourt Carlos Manuel Univir Mesa Juan Fernando Univir Vestepo Juan Carlos Vélez Mesa Juan Carlos Vélez Mesa Juan Carlos Vélez Mesa Sí, la orden del día, señoras secretarias Señora Presidente Consuelo de 16 Consejeros Policía Iniciemos entonces con la orden del día Primero, himno del municipio de El Vigado A, cuña travas salistas Los vinos de las montañas Sobre soles y luceros Reina el club y la magna Para guardar un herencia Fusión de músculo y alma América puso el fuego El trisor lo trajo España Dos continentes fundidos En la lluvia se derraman Y una casta de hombres grandes Sus corazones levantan Libre de ciencia y arte Y justicia libertaria Y arras y las letras Entre la cruz y la espada En el cumbre del trabajo El mirado se aquí canta Los hogares se hacen fuertes Con lanzaderas y azatas De sus hombres valerosos Y sus mujeres honradas Y sus mujeres honradas En la hacha de humo corona Los castillos de sus lágrimas Y en las intradiciones Susurran en ver las cañas Y en las heridas Y en las heridas majestuosas Adulgan palomas blancas El mirado canta y lucha Y entre cabrieles iguanas Y una juventud jugante Y sarmiento de la patria ¡Gracias! Continuemos, señora presidenta. Sí, señora presidenta. Segundo, lectura del decreto número 0000291 del 18 de mayo de 2022, por el cual se cerra la sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Gracias, señora presidenta. Deprito número 0000291 del 18 de mayo de 2022, por el cual se cita Sesiones Extraordinarias al Consejo de El Vigado. El alcalde del municipio de Vigado en los que sus facultades constitucionales, en especial la consagrada en el artículo 315, numeral octavo, en concordancia con las normas relacionadas en el artículo 23, parágrafo 2 y 91 de la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, y considerando el artículo 315 de la Constitución Política, en su numeral quinto, contempla como atribuciones del alcalde, abro comillas, presentar oportunamente al Consejo, los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto manual de rentas y gastos, y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Cierro comillas. Asimismo, la Carta Superior, en dicho artículo 315, numeral octavo, en armonía con el parágrafo 2 del artículo 23 de la ley 137.1994, permite a los alcaldes convocar al Honorable Consejo Municipal a sesiones extraordinarias para que se ocupe exclusivamente de los temas que se sometan a su consideración. En uso de estas facultades, se hace necesario presentar proyectos de acuerdo de gran importancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Juntos sumamos por el privado, principalmente en materia de fortalecimiento de la autonomía territorial de los municipios, como eje central de nuestro modelo de organización político-administrativa. De cual manera, se pretende en este periodo de sesiones extraordinarias, avanzar en las obras y servicios a cargo del municipio de Envigado. Finalmente, es importante resaltar que la Secretaría General del Consejo Municipal ha logrado retomar los procesos administrativos de manera gradual a la presencialidad, lo que facilita la inmediación para analizar los proyectos de acuerdo que se presentan a consideración de los honorables concejales. El mérito de respuesta, sí, decreto, artículo primero, sí desea el honorable consejo de Envigado a sesiones extraordinarias entre el periodo comprendido desde el diecinueve al treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ambas fechas e inclusivo. Artículo segundo. El honorable consejo se ocupará única y exclusivamente de los proyectos de acuerdo que a continuación se indican, por medio del cual se afectan unos inmuebles por motivos de utilidad pública en el municipio de Envigado y se conceden unas facultades, entre paréntesis, etapa doce metros plus. Por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para que promueva, participe y concurra en la conformación de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias. Por medio del cual se establecen condiciones especiales de pago de la tasa de sistematización, facturación y gestión documental. Por medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio de Envigado para comprometer pidencias futuras ordinarias para la prestación de servicios convenibles y demás actividades conectas en el municipio de Envigado. Por medio del cual se crea la Casa Pro Deporte y Recreación en el municipio de Envigado, Antioquia. Por medio del cual se modifican los criterios para acceder a subsidio de vivienda nueva en el municipio de Envigado. Dar la continuidad al proyecto de acuerdo número cero catorce de dos mil veintidós, aboguillas, por medio del cual se actualiza la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías empleos de municipio de Envigado. Artículo tercero. El presente decreto rige a partir de su expedición. Públiquese y cúmplase. Dado en Envigado a los dieciocho días del veinte de mayo de dos mil veintidós, Raúl López, Spirosa Márquez, alcalde, el abogu Josué Rodríguez, Doris Carlos Jiménez, de la oficina asesora jurídica, revisó a Amanda Gallego Blandón, asesora también de la misma asesoría oficina jurídica, y aprobó María Carmila Díez Castaño, jefe de la oficina jurídica. Señora presidenta, se encuentra leída en su integridad la lectura. Artículo cero 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 dos noventa y uno. Continuemos con el detenido. Tercero, instalación de las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal, en Envigado a los estudiantes al mes de mayo de dos mil veintidós, por parte del doctor Raúl López, espirosa Márquez, alcalde municipal. Sí. Sí. En el CCC, señor. Me estaba mirando sorpresas. A ver, presidente, ¿a usted la que ordena? Continúe, señorita. Bueno, muy buenos días a todos los señores concejales, a la mesa directiva, presidenta Juliana, vicepresidentes Juan Pablo González, a cada uno de los secretarios de despacho de entidades descentralizadas. Saludamos también a la doctora Lucrecia, contralora municipal, la presencia también de la personería municipal en esta instalación de sesiones extraordinarias. A mi esposa, Erika Sierra, a todo el equipo de trabajo de despacho de la alcantía y a todos los que siguen la transmisión a través de redes sociales, un cordial saludo y muy contento de estar acá en compañía de la mesa directiva de nuestro municipio. Esta instalación de sesiones extraordinarias fue convocada debido a unas iniciativas que tenemos la necesidad como administración de dar trámite, que usted las estudie, las analice en las diferentes comisiones, se haga el debate pertinente y les voy a mencionar algunas de ellas y también unos datos muy importantes que han ocurrido en las últimas semanas en nuestro territorio. Quiero también aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento a la doctora Ana María Velázquez y a todo su equipo de trabajo desde la Secretaría de Hacienda. Llevamos ya dos años consecutivos y que nos entregan la calificación más alta, que es AAAF1+, que es la calificación superior que se le puede entregar a un municipio por el buen manejo de los recursos públicos, por el cumplimiento oportuno de los compromisos, no solamente con las entidades bancarias, sino con todos los proveedores y todos los contratistas, prestaciones de servicios. Es decir, tenemos un municipio que cumple a cabalidad con todas las obligaciones, el presupuesto se comporta de la mejor manera entre ingresos y gastos, que cumplimos las metas, que hay una institución presupuestal adecuada durante cada uno de los meses, la vigencia fiscal, hay un buen control además de CDPs y demás certificados de disponibilidad presupuestal y esto nos da garantía, no solamente al Consejo, sino a la ciudadanía, de que estamos haciendo las cosas bien desde el municipio. Es decir, esa calificación no la tienen todos los municipios en Colombia y no la tienen todos los municipios en el departamento de Antioquia. A nosotros se nos vuelve a veces paisaje porque es repetitiva en el Vigado, pero es bien difícil de lograr porque hay que estar muy organizados, muy juiciosos, muy responsables con el recurso público, así que hacemos ese reconocimiento también como alcalde a un equipo de trabajo desde la Secretaría de Hacienda. El alcalde no lo hace solo, estamos bien rodeados y han hecho muy bien su trabajo. También quiero saludar por acá a las duplas de la Secretaría de Desarrollo Económico, la gestora social de Nunca Sierra, mi esposa, hay en su programa que se convierte en pionero en Antioquia en el país, que es el gabinete juvenil. Consiste en generar unas duplas de estudiantes, líderes en diferentes instituciones públicas y privadas del municipio, que durante un día comparten con los secretarios de despacho y las entidades centralizadas, por supuesto también con él y conmigo. Ayer estuve con esta semana, hace dos días ya, estuve con mi rumla a la alcaldía, empezamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 10 de la noche. Se dieron cuenta que en los públicos se trabaja bastante, que no nos la ganamos tan bien fácil. Y esto es lo que queremos mostrar, el ejercicio del servidor público. Es algo muy relevante porque se va con una idea clara de las dependencias, de las funciones. Luego hacemos un consejo de gobierno con ellos, con todo el gabinete, pero también con las duplas. Y se presentan propuestas por parte de los jóvenes de las diferentes instituciones, se analizan, se miran la viabilidad y las ponemos en ejecución en cada una de las dependencias. Por acá tenemos entonces a la dupla de Desarrollo Económico, titular y suplente. La titular es Isabela Combote y del Colegio Reggio Emilia. También la dupla jurídica, a Felipe Maravillo, del Colegio Cristóbal Colón y Juan Pablo Murillo, de la Leticia. Tenemos la dupla del CEPI, Ana Sofía López, de la Alejandro Vélez y Jorge Mario Agudelo, de la Sáñez. A ellos, bienvenidos. Algún día ustedes se estarán ocupando, sin lugar a dudas, con las celules de cualquiera de los concejales, el cargo de alcalde, contralora, personera, personero. En fin, bienvenidos al ejercicio de lo público, porque el país se cambia desde adentro. También quiero pedirles a todos los concejales, el 17 de junio, 17 de junio, a las 7 de la mañana, espero que los acompañen, a todos los ciudadanos, ojalá todos y todas, a un recorrido por las 5 instituciones educativas que tenemos en obra. Extiendo también la invitación a la Contraloría Municipal y a la Personería Municipal, para que nos acompañen, 17 de junio, es una visita únicamente a las instituciones educativas. Estaremos en la Normal Superior, en la José Miguel de la Calle, en la Institución del Alto de las Flores, en el Liceo Ensalado, y miramos también la posibilidad de hacer la visita a la UNED Pequenia, aunque está en una etapa muy inicial, que no justifica, pero al menos las 4 instituciones que van ya muy adelante. Y creo que podríamos terminar ese día en la obra de la Universidad de Quilado, acá en nuestra Universidad. Creo que es muy importante que ustedes ahí, con quien está realizando la obra, a la interventoría, a la visita a los colegios, vamos a invitar las pedurías, que los colegios invitaremos a los vectores de cada institución, padres de familia que tienen la peduría, por supuesto, y una representación de los estudiantes. Estas tres instituciones, las que mencioné inicialmente, la José Miguel de la Calle, no creemos que se pase de dos meses y medio para poderla entregar. La del Alto de las Flores, consideramos que no supera los tres meses a partir de este momento. La normal superior, el mes de diciembre. Y el Liceo Ensalado, el 20 de abril del año 2023. La Universidad de Quilado, por supuesto, es una obra muy, muy grande, y se estará entregando en el 20 de noviembre de diciembre del 2023. Espero que se apunten en sus agendas. Yo sé que ese día tiene sesión ordinaria, pero también se puede hacer por la tarde, presidente. Es muy importante, de verdad, su presencia. También quiero decirles que el pasado 2 de mayo iniciamos la obra, que para nosotros es muy importante, del Centro de Desarrollo Infantil, El Dorado. Algunos consejeros nos acompañaron. La obra va supremamente bien en la formación de pilas, va avanzando rápidamente, y es una obra que estaremos inaugurando a partir de la fecha de inicio en diez meses, y es decir, que lo estamos inaugurando en los primeros meses del mes del año, el 2023. También quiero, antes de referirme a los proyectos de acuerdo, mencionarles lo siguiente, para que la Secretaría del Consejo, que les tome nota, aunque lo haremos llegado oficialmente, pero también para que se lo remita a todos los concejales, lo hago acá, por si a alguno de mis funcionarios se les olvida informarles, que queden de una vez con la información clara y puntual, que están todos cordialmente invitados, por supuesto, también la Contralora, y la Personería, y todos los que están hoy acá, en este recinto. 24 de mayo, estaremos en el evento, el inicio de obra, la primera piedra, de la institución educativa de OLEP-Gener, a las tres de la tarde. Esa obra también tiene con financiación del área metropolitana, y la agenda se cuadra no únicamente nosotros, sino que hay que cuadrarla también con el director, que no esté fuera del país, o en una agenda nacional, o en otro municipio. 24 de mayo, tres de la tarde, ahí es donde estamos realizando la obra. El 31 de mayo, se hace entrega de una obra, una obra de la comunidad en el sector de tres guitarras, a las cuatro de la tarde. Ya la finalizamos. El 2 de junio, 2 de junio, tenemos la, el evento, de la primera piedra, del centro administrativo del INPE. Ya empezamos a construir la nueva sede, bueno, hoy vamos a la primera sede, porque nunca han tenido sede, han estado debajo de las tribunas del estadio, por fin el INPE va a tener sede, y vamos a construir un centro administrativo el más moderno de Antioquia para un INPE, y es el 2 de junio, a las tres de la tarde. También esperamos que ustedes nos apoyaran acá los recursos, y es muy importante que el consejo este, nos acompañe, que lo vean los instructores del INPE, los funcionarios, porque hay que hacerle reconocimiento a ustedes que nos han apoyado en este plan de desarrollo. El 7 de junio, se entrega el acueducto de Carriquí, ahí sí es con boticas, pero es a las 11 de la mañana, vamos a estar allá, mostrando que se hizo, no es un tema muy de comunidad, porque es una zona donde no podemos llevar un evento vacío, pero si ustedes nos quieren acompañar, bienvenidos, entrega del producto del Carriquí a las 11 de la mañana, el 7 de junio. 25 de junio, esta es una fecha tentativa, así no se cambia, porque esperamos la presencia de Mariana Bajor, vamos a inaugurar toda la gran reforma que le hicimos a la pista de biciclós en Las Palmas. Además, no tenía gradería, las construimos, no tenía tienda, la hicimos, no tenía unidades sanitarias, se hicieron, no tenía vía de ingresos, se pavimentó y se organizó, no tenía leyes, los hicimos, la pista se organizó completamente, se va a organizar completamente el partidor, todo, se entregó la pista de biciclós totalmente moderna, nueva, para estrenar, se entrega el 25 de junio en la zona rural, a las 10 de la mañana. Y vamos a definir precisamente en una visita que haré, no sé si hoy o mañana, con la agenda muy copada al polideportivo, porque ya terminamos también la otra semana todos los trabajos del Estrigo Orcao, que son la zona de barras, que va a quedar la mejor y más moderna de Antioquia del país, juegos infantiles sustituyentes, zonas verdes, paisajismo, andenes, espacios para la comunidad, que es una, digamos, la segunda etapa que se entrega de las cuatro etapas que estamos construyendo en el Polideportivo Sur, muy probablemente lo hacemos la primera semana de julio, pero puede que lo adelantemos. Bueno, ahí tenemos una agenda de lo que se viene haciendo en el municipio, y también informarles para que ustedes nos ayuden para no generar especulaciones en el vigado, va muy bien todo el proceso de licitación de la obra de la plaza de mercado. La obra se adjudica la última semana de mayo, es decir, a pocos días, la otra semana. y se inicia obra de la plaza de mercado porque deben de sacar unos documentos que se le adjudiquen, pensamos que a más tardar la tercera semana de junio deben iniciar la obra como tal de la plaza de mercado. Estaremos programando también un evento público con los 84 comerciantes de la plaza de mercado y con todos ustedes. Recuerden que esa obra durará 10 meses, es decir, que se inaugura en los primeros meses del 2023 pero garantizados los recursos, la contratación, la licitación que duró casi tres meses porque eso dura su licitación es bastante extenso pero ya estamos a pocos días de adjudicar y es una realidad que ahí se acaban todos los rumores porque esto así ya ha sido rodeado de cuentos van y cuentos vienen pero ya es una realidad la obra. También quiero decirles que a más tardar la tercera semana de junio se estará adjudicando también la obra del parque acuático infantil 37 mil millones de pesos una obra que cambiará totalmente ese espacio para los niños, niñas, jóvenes y estudiantes del municipio de cigarros. También estaremos proclamando una fecha para invitarlos a ese evento de primera piedra del parque acuático infantil. ya tenemos el permiso de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para hacer el aprovechamiento forestal que es mínimo pero también para intervenir la cobertura de la quebrada la mina que pasa por ese predio y sigue por el bulevar de Ancalá. Para informarles también que en esta sesión de extraordinaria el cual pide el favor a todos los órganos concejales Sara, Juliana o concejalas del municipio que estudien detenidamente la iniciativa de de por acuerdo municipal adoptar la ley 2023 de 2020 que básicamente es una tasa pro deporte y recreación para la contratación del municipio de Vigado. Estos recursos según esa ley deben de ir destinados al deporte y la recreación en el municipio de Vigado pero nosotros queremos darle un énfasis a estos recursos adicionales que entrarían al deporte por esta tasa y es algo que han pedido mucho los deportistas que a veces por las limitaciones presupuestales no se puede y es el apoyo a los programas para las competencias a nivel nacional e internacional de los deportistas de alto rendimiento nosotros consideramos que eso depende de la inclusión de obras públicas en el municipio es una tasa que va específicamente ahí darles también tranquilidad que esta tasa no se aplicará a la contratación social a las juntas de acción comunal eso encarece la obra comunal es decir la juntas de acción comunal que contratan con el municipio por mínima cuantía que hacen obras en los barrios no se les aplicará esta tasa tampoco se le aplicará esta tasa a las prestaciones de servicios con personas naturales tampoco se le aplicará la tasa a los procesos educativos a la refinanciación del servicio de la deuda pública es decir tenemos mucha claridad a qué no se le va a aplicar porque también generaríamos ahí dificultades pero si es justo que la obra pública en su gran mayoría por no decir toda tenga esta tasa de apoyo al deporte en el privado y la ley permite desde un punto cinco hasta un dos punto cinco nosotros en nuestra administración por el tema de la pandemia porque al suyo los materiales la obra pública se vuelve más costosa arrancaremos con el piso el punto cinco ya nuestra administración podrá venir en mejores condiciones acá a reformar un porcentaje superior de acuerdo al análisis que haga pero finalizando no nos da para aumentarlo porque estas tasas o estampillas siempre se cargan y termina el estado asumiendo pero me parece importante hacer un avance significativo también entregaremos al consejo un empan la iniciativa para el descuento de los intereses moratorios de el cobro de la tasa de sistematización es para generar también una campaña de mayor recaudo generando un beneficio del noventa por ciento de los intereses moratorios hasta el veintinueve de julio del dos mil veintidós del sesenta por ciento de los intereses moratorios a que se ponga el día treinta de septiembre y el treinta por ciento a quienes paguen al treinta y uno de diciembre de este año hay personas que ven muchos recursos al tránsito municipal al municipio por esos intereses moratorios que son bastante bastante poderosos quiero también mencionar otro proyecto de acuerdo que es muy importante para el municipio vamos a construir doscientas diez viviendas de interés social y para nosotros es importante mencionar algo la matriz o más bien los puntajes que se le dan al ciudadano que se postula tiene un rango dependiendo de cómo vaya cambiando también la dinámica social económica del territorio esa patriz se ha modificado en algunas oportunidades dependiendo de la administración y el estudio que se haga de cómo se encuentra la comunidad quiero una consideración de ustedes para que lo estudien las respectivas comisiones cómo vamos a calificar las familias enigadeñas que se postulan a viviendo quiero también anunciar que en esa iniciativa presentamos oficialmente la eliminación de la visita domiciliaria por parte de la administración municipal a la familia recientemente hicimos y realizamos en todo el país y acá ha indicado la encuesta del CISB4 donde se visitó la familia se verificaron las condiciones económicas quienes integraban la familia quienes trabajaban y quienes no en qué lugar del municipio vivían eso es para nosotros un documento oficial absolutamente válido del estudio socioeconómico pero también del lugar donde reside la familia y es la encuesta hoy válida en todo el territorio nacional qué pasó en las administraciones anteriores las familias que se presentaron para tener la posibilidad de la vivienda propia en algún momento fueron seis mil siete mil ocho mil familias se hizo un filtro que siempre se hace quedaron más de tres mil trescientas familias qué le correspondió a la administración de turno porque así estaba el acuerdo municipal visitar tres mil trescientas familias la logística de visitar más de tres mil familias se nos acaba la administración no la hemos alcanzado a visitar entonces vamos a eliminar y nos vamos a basar en la encuesta oficial del país que es el CISBEN el CISBEN como documento oficial válido y se van a modificar los puntajes para lo cual se les pasa a ustedes una tabla que entre en consideración y en estudio mayor puntaje a la familia que tenga una persona integrante de la familia con discapacidad mayor puntaje a las familias que tengan menores de edad mayor puntaje a las familias que tengan adultos mayores mayor puntaje a la familia que tenga más años de residencia en el principio de envidado pero también mayor puntaje a las familias que han sido juiciosas y tienen su ahorro para poder adquirir la vivienda porque también hay que premiar esas familias que han hecho un ahorro durante muchos años no necesariamente de mucho poder adquisitivo pero llevan 10, 15 años ahorrando y a esas familias hay que darles un puntaje adicional mayor puntaje a las minorías negritudes comunidad mayor puntaje a las víctimas del conflicto armado que la norma también los prioriza y hay que darles unas garantías todo eso está incluido en el acuerdo pero también quiero decirles lo siguiente nosotros vamos a hacer un proceso para poder encontrar esas familias que van a disfrutar de las viviendas muy rápidos muy eficientes muy efectivos no se va a entregar ningún formulario físico a nadie y lo quiero repetir hoy en esta sesión no va a haber ningún formulario físico rodando por el territorio migradeño en manos de nadie el control va a ser total absolutamente transparente cualquier entidad de control lo va a poder verificar a nivel municipal departamental nacional y también como está diseñada la tabla de calificación es muy improbable que quede en empate un taquiz al final de la adjudicación de las viviendas es decir que también estamos previamente eliminando las posibilidades de sorteos que dejan también muy cómodos a la comunidad trescientas o cuatrocientas familias para sortear el apartamento entonces vamos a definir un nuevo esquema también les informo no oficialmente diremos qué predio pero ya tenemos el predio ya están listos los diseños hemos avanzado a un paso muy seguro para poder llegar hoy al consejo municipal en el mes de junio estaremos anunciando dónde se van a construir las viviendas qué tipo de viviendas y esperamos iniciar construcción en el mes de octubre y entregar las doscientas diez viviendas un año después octubre del dos mil veintitrés como es un año es el año de lesiones si en vez de lesiones posiblemente se entregan ocho días después de pasado el proceso democrático es que vamos a hacer un proyecto de vivienda relámpago transparente con realidad social medición del CISB y cambio de voluntades para garantizar que también las familias tengan esa posibilidad de sumar puntos por vulnerabilidad esos son los proyectos de acuerdo y otros como pertenecer a la intención de generar asociación de las ciudades intermedias hoy hay pues una organización que compruega las ciudades capitales y siempre van a Bogotá y se vienen las ciudades capitales y tratan de conseguir avances en lo social y en normas para las ciudades capitales las ciudades intermedias no las ciudades intermedias no tienen esa misma visibilidad del gobierno nacional entonces vamos a unirnos las ciudades intermedias para levantar también la mano y que el gobierno nacional escuche a las ciudades intermedias en todo el territorio nacional y eso es muy importante también porque en ocasiones las ciudades capitales tienen muchas posibilidades y las ciudades intermedias nos dejan a un lado en los planes de desarrollo nacional básicamente es eso yo quiero también decirles a los honorables concejales y a toda la comunidad estamos ya finalizando las obras del recinto del consejo el recinto de la democracia que esperamos el primero de julio porque hay los componentes de tecnología que por el caos mundial en importaciones y exportaciones se nos han demorado un poco y eso implica una programación el consejo no va a ser un simple micrófono va a tener toda la tecnología de punta va a ser el más moderno del departamento de antioquia y esperamos el primero de julio poderlo inaugurar con toda la comunidad y con ustedes así que a partir de este momento pues que ha oficialmente instalado un periodo de sesiones extraordinarias del mes de mayo no sé informar que si resulta otra iniciativa más que el proyecto de acuerdo modificaremos el decreto y la incluiremos para que ustedes la estudien muchísimas gracias por la buena disposición a la comunidad muchas gracias por el apoyo que nos han brindado y acá seguimos trabajando hasta el último día del gobierno por el mejor municipio de Colombia gracias presidente muchas gracias señor alcalde ahora les pregunto a los obreros nacionales si tienen algún acuerdo o alguna pregunta para hacerle al señor alcalde bueno el gobierno nacional de villar seguimos con la segunda versión de votos clásicas antiguas este año creo que vamos a duplicar el número de votos en el territorio migrario su favor de un evento nacional internacional con el tiempo del mismo programa siempre de silleteros y este año sí vamos a traer artistas de talla nacional para hacer eventos musicales de villar gracias bueno muchas gracias como lo estaba diciendo alcalde con todas estas iniciativas ya nos ponemos muy curiosos estudiarlos para ver si pueden conocer a todos muchas gracias a todos y a todos su equipo de trabajo señor secretario continuemos con el orden de la ciudad cuarto lectura de comunicaciones señora presidente secretaria de las comunicaciones radicales de la secretaria general eh déjole el lectura por favor sí señor personalidad del migado personalidad del migado cerca de todos en migado dieciséis de mayo de dos mil veintidós doctora Mujerantea Álvarez Salazar presidenta del municipio municipal en migado asunto rea reanudación de vacaciones en tiempo por bien salud de conformidad con el inciso tercero del artículo ciento setenta y dos de la ley ciento treinta y seis de mil novecientos no ético hago de la manera más respetuosa la informa de la mesa directiva de la corporación etnicia que haré uso de los seis días a los de vacaciones en el tiempo que tengo correspondientes al periodo de vacaciones de dos mil veinte a dos mil veintiuno las cuales fueron concedidas mediante resolución cero treinta y cuatro de veintinueve de abril de dos mil veintiuno y suspendidas a través de la administración cero cuarenta y cuatro del tres de junio del año dos mil veintiuno estos serán para disfrutarlos a partir del día martes treinta y uno de mayo hasta el martes siete de junio de este año sin que ello genere erogaciones en el presupuesto del límite de es de manifestar igualmente que en ausencia estará al frente del despacho el asesor jurídico Fátima Villar Cayo quien cumple con los requerimientos señalados en el inciso tercero del artículo ciento setenta y dos y los artículos ciento setenta y tres y ciento setenta de mil nocientos de la ley ciento treinta y siete mil novecientos noventa y cuatro modificada por el artículo treinta y cinco de la ley quince cincuenta y uno de dos mil doce atentamente la Echavarria de los personeras municipales Envigado Envigado diez de mayo de dos mil veintidós honorables concejales del municipio de Envigado voy a la idea para empezar presidenta para leer en pleno y poner a su consideración asunto participación en el fondo de empleado público y trabajador oficial del municipio de Envigado como organización sindical sin trambuner solicitamos a usted como presidente del honor del consejo de Envigado se nos permita tener la oportunidad real de tener un representante en la junta organizadora de dirección toda vez que el fondo inclusive en su denominación dice fondo del empleado público y trabajador oficial del municipio de Envigado y hasta la fecha nunca un trabajador oficial ha podido llegar a muchos cargos debido a que los trabajadores oficiales son la minoría en la administración por lo que solicitamos los empleados públicos nombres un representante y trabajadores oficiales otro y así la dirección sea equitativa por tal motivo solicitamos se reforme en su artículo 4º de la 4º 029 de agosto 15 de 2014 y además de los suplentes asistan a echar reuniones con voz y votos así que garantiza se garantiza la transparencia y la participación agradecemos la atención y celeridad que se tenga con esta petición atentamente junta directiva Sintra Pune Víctor Muñoz Santa María presidente y Enrique Medina el secretario general señora presidenta se encuentran leídas las comunicaciones que se encuentran radicadas en la secretaría general bueno yo tengo una invitación muy especial para hacerle a todas las personas y las familias multispecies a las personas que quieran abrir su corazón y darle a la segunda oportunidad a un animalito que se encuentra en un refugio el alcalde Bravo Espinosa Marques se invita a la gran adoptator esto va a ser domingo de 9 a 4 van a estar animales de compañía esperando para ver si van a tener una segunda oportunidad es primera vez en el municipio que se hace este evento de 9 a 4 en el parque principal de Unigado va a ser la gran adoptatón del municipio de Pigado ojalá puedan ir y ver si pueden darle una segunda oportunidad como les digo esta pandemia dejó muchos animalitos en la calle y se han recogido muchísimos animales de compañía aquí en el municipio entonces ojalá se les pueda dar un hogar a estos animalitos que tanto les puedan señora secretaria continuemos con el orden del día si señora presidenta quito observaciones y proposiciones algún considerante alguna proposición alguna observación para hacer el día de hoy continuemos con el orden del día señora presidenta se encuentra agotado el orden del día su orden del día agotado el orden del día se levanta la sesión y se convocará con el orden del día feliz día para todos y para todas